Música No lo hubieras logrado sin tu ayuda No, 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 no Lo hubieras logrado sin tu propia fuerza de voluntad Eres una mujer muy fuerte Además hermosa Leo Eres tan linda por dentro como por fuera Toda una mujer de los pies a la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Ay amiga que estoy llamando todo el día y no me has contestado y yo! ¡Ay! Perdón Perdón ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 Creo que estoy enamorando de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no voy a apresurar las cosas Simplemente voy a esperar a que tú te sientas preparada ¿Preparada? ¿Seguimos con la rutina? Ya estoy preparada. ¿Señora? ¡Seño! Hola. ¿La señora está bien? ¿Estás bien? De maravilla. Le estuvieron llamando de la oficina. Hace dos días que no saben nada de ella. Tranquila, tranquila. Yo le aviso. Oye, oye, oye. ¿Puedes traernos un buen desayuno? ¿Ensalada de frutas? No, no, no. Yo creo que mejor algo más consistente. Nos morimos de hambre. Gracias. Vaya. Hasta que por fin te dignas en regresar. Todo el mundo está preguntando por ti. Los mismos dueños se han llamado. Parece que tienes clientes muy influyentes. Parece. ¿Y por qué no te has cambiado? Solo vine a presentar mi renuncia. ¿Estás loco? ¿No te puedes ir así nomás? Sabes que tenemos poco personal. Ya conseguí algo mejor. No me conviene quedarme con ustedes. ¿Qué? Gracias por todo. Ya dejé mi carta en recepción. La carta se presenta con anticipación. ¿Ah, sí? Demándame. ¿Leo? ¿Brenda? Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué sorpresa. ¿Vives por acá? Sí. Esta es mi casa. ¿En serio? Bueno, veo que te ha ido muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. ¿Y tú? ¿Cómo va tu matrimonio? No duró mucho. ¿Qué pena? No, nada que qué pena. Era solamente un viejo con plata y nada más. Bueno, por lo menos le saqué su buen departamentito. Bueno. Sí es tan hermosa como siempre. ¿Tienes algo que hacer? No. Estoy totalmente libre. Genial. ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Te invito. Vamos. ¿Vienes a almorzar conmigo o no? La verdad que lo voy a pensar. Señora. Me acaban de entregar esto para usted. Gracias. No, mía. Claro. Vamos a almorzar. La verdad que tú sabes. Yo siempre tengo hambre. Pero quiero ir a un buen sitio, por favor. A uno requisero. ¿Qué es esto? No lo sé, señora. Pero me dijeron que se lo entregue personalmente. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que dice acá? Que ya no soy la socia mayoritaria de esta empresa. ¡Lee! ¿Qué está pasando? Señora, no sé. Vinieron esos hombres con unos documentos. Ya está con la policía. Y me dijeron que salga de la casa, señora. Oye, eso es mi cosa. ¡Bájela de ahí! Señora, lo siento mucho, pero no puede entrar a esta casa. Aquí hay un documento. Por favor. Permítame. ¡Salga! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Oiga! ¡Soledad! ¿Qué hacen acá, señoras? Soy la dueña de esta casa que usted está invadiendo ilegalmente. El único dueño de esta casa es mi cliente, señora. Soy Soledad Montes de la Puente. ¡La única dueña de esta casa! Creo que usted se equivoca, señora. Eh, perdón. ¿Me permite los documentos? Soy la abogada. ¡No! 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 ¡No me robaron! ¡No! ¡Esto es una pesadilla! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Mira, Marta! ¡Me robaron! Sí. Soledad, la casa tiene otro dueño. Todo está legalmente firmado. ¡Eso es imposible! ¡Yo jamás vendí mi casa! Sí, lo sé. Jamás la vendiste. ¡Por eso te digo! ¡La cediste! El nuevo dueño es Leonardo Salinas. Tú le cediste la casa. Ahí está tu firma. Me gusta. Te lo dije. Más linda por dentro que por fuera. Bonita. Qué bueno que vino, señor Salinas. Qué bueno que vino. En la plaza hemos tenido unos inconvenientes. No se preocupe, doctor. He venido a tomar posesión de mi propiedad. ¿Leo? ¿Qué está pasando, Leo? Ese es el maldito que te quitó todas tus cosas. Quiero estar a solas con él. Retírense. ¡Retírense! ¿Por qué no se muere? Bueno. Soledad, no tienes nada que hablar con este maldito. Marta, por favor, déjame a solas con él. ¿Qué está pasando, Leo? Nada. Tú me regalaste tu casa, tu auto y tus acciones. ¿Ya no te acuerdas? Leo, me estás robando. Tómalo como quieras. Perdón, 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 Leo. No me toques. No quiero que vuelvas a ponerme tu sucia mano encima. Leo, perdóname. No soporto tus caricias. No soporto tu cara. Leo, no me dejes. No me dejes, corazón. Lo siento. Toda la vida me he sacrificado. Toda la vida. Siempre. Viendo como los demás tienen lo que yo me merezco. Pero ¿sabes qué? Esta vez no voy a volver a sacrificarme por nadie más. ¿Cómo puedes amarme si yo jamás te quise? Nunca lo hice. Adiós. Leo, 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 Leo. No te vayas. No, no te vayas. Por favor, te lo juro. Yo te doy todo lo que tú quieras. No te quiero ver nunca más. Leo, por favor, no me dejes. Dios no quiere estar sola. Por favor, Leo, ve. No te vayas. No te vayas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina